El Alcorcón solo ha perdido en casa una vez en toda la temporada. El conjunto madrileño ha hecho de su estadio un fortín y ante el Reus quería conseguir una nueva victoria. La acción del gol de los locales es la mejor jugada de la jornada. Minuto 68. El Alcorcón presiona la salida del balón y recupera el cuero. El conjunto madrileño no deja salir de su campo al Reus. Los locales tocan el esférico con calma hasta que Toribio habilita a Carlos Bechbys en banda izquierda. El valenciano pone un centro al corazón del área que Pablo Pérez cabecea al fondo de la red. El ataque por la banda izquierda y la finalización del Alcorcón es la mejor jugada de la decimocuarta jornada de la Liga 1-2-3.